Música Mi participación en la jornada PYME fue ayudar a los empresarios a que tengan un pantallazo muy práctico de lo que sería la maquinaria de ventas de una empresa. A que sea bajado a tierra y no teórico de cómo sería lindo que fuera el mundo o que les venga yo a decir cómo trabaja Apple o cómo hace Ford porque la realidad de una empresa PYME a veces patea el córner y hace el cabezazo. Entonces no podés decirle a tu gerén, sos vos mismo a veces que tenés que hacer eso. Entonces desde la búsqueda de los clientes hasta su federalización y hasta cómo hacer que la gente esté motivada en tu empresa, en ventas y cómo en todo ese proceso tener liderazgo y supervisión para que todo funcione. Conozco empresas que al principio la persona produce, por decir algo, el pan y lo venden en su local. Después empiezan a venir muchos clientes y ese pan se lo ofrece a otros bares y otras panaderías. Y después empieza a crecer tanto que envasa el pan para pequeños supermercados y almacenes. Y después empieza a crecer de una forma que no podés seguir haciendo el pan y vendiéndolo también y haciendo negocios con cadenas de supermercados. Pero si vos no tenés esa necesidad de estructura y de tener gente trabajando, a veces es una carga tener personal fijo para lo que es ventas. Entonces es un dilema importante para un empresario PYME decir, a ver, ¿incorporo gente de ventas o no? Entonces, lo que se trata de hacer es solo cuando los negocios que puedan aportarte te redunde conveniencia respecto a los gastos fijos. Porque meterte en gastos fijos, para un emprendedor sobre todo, ¿no? Meterte en gastos fijos, por eso uno trata de contratar cosas freelance o de tener cosas de tercerizar o de que no sean vendedores exclusivos tuyos, sino que ser un aliado de negocios con el que vos tengas un convenio, un trato de reciprocidad más que un empleado al que le pagues un sueldo. Y que haya una buena parte de ese sueldo, si es que hubiera, que sea a resultados, no solamente algo fijo, para que no tengas una carga tan importante cada mes de decir, uy, arranco con menos 10 todos los meses. Si somos emprendedores o pequeños empresarios, que estamos empezando, vemos a la gente que quiere ser empresa pero que por ahora es un autoempleado, ¿no? Sería, ¿cómo multiplicás? Porque, bueno, podés hacer trabajos de ventas, todo lo que vos necesitarías. Entonces, bueno, por ejemplo, yo recuerdo un caso interesante de un taxista en las Islas Canarias, que me toquiera dar un curso, donde él en el taxi tenía unas tarjetitas, donde de un lado en la tarjetita estaban sus datos de taxi, y del otro lado había datos de un restaurante. Entonces, para ese restaurante, ese taxista era vendedor. No era un vendedor con un sueldo, pero te ayudaba a vender. Y aparte era algo oportuno, porque un taxi, almuerzo, cena, este restaurante me lo recomendás, y lo llevaba con el taxi al restaurante. ¿Y cuál era la reciprocidad? Que en el restaurante entregaban una tarjeta y del otro lado estaba el dato del taxi. Ese tipo de mentalidad de agrandar la torta, en vez de... O sea, ¿con quién me puedo beneficiar? Pero ¿a quién puedo beneficiar? Porque el otro solamente se va a interesar en beneficiarme si yo lo beneficio a él. Nosotros estamos hablando con una gente que fabrica ropas para niños y para bebés. Entonces, bueno, ¿quién es el público? No es todo el público que te interesa llegar. Son las mamás o las abuelas de niños, o alguien que tenga que comprar un regalo para una mamá. Entonces, ¿cómo las convoco? Si yo las voy a invitar, ponle... Una cosa muy poderosa es el uso, por ejemplo, de los eventos. Es algún evento, invitarlos. Ah, y vengan. Pero si van a decir, vengan porque les voy a mostrar mi colección, no van a venir. Vengan porque les quiero vender. En ningún rubro funciona eso. Ahora, si vos decís, vengan porque va a venir el doctor tal, pediatra, que nos va a decir las cinco maneras de asegurarnos, no sé, que nuestros hijos coman bien. Y decís, ¿te pasa a veces que tu hijo no quiere comer la comida que vos le preparaste? Bueno, tal día va a venir el doctor y no vende nada, digamos. Pero vas posicionando tu marca, te sacan fotos. Otra es, para un caso así. Digo, yo tomo un caso de ejemplo, como decir, bueno, a ver, a partir de eso, extrapolamos a nuestros negocios. O un desfile de niños. Una cosa es, yo pongo modelitos. Pero, ¿por qué no convocás a que esas mamás puedan hacer que sus hijos sean los modelos? Ah, vos sos cliente nuestro, mira, tu hijo es precioso, ¿no? Entonces, si viene ese nene a desfilar y viene esa mamá, esa mamá también va a traer a la abuela, va a traer a tus amigos. Entonces, es así que no van a faltar a la cita. Entonces, bueno, hay que buscar alguna forma de convocarlos, no encajándoles lo que vos querés venderles, sino posicionándote vos como el experto en ese rubro. Después, por supuesto, tenés los contactos, los datos, pedís tarjetas, los llamados telefónicos.